Se cansa uno Se cansa uno Se aburre el otro Se acogilando para vivir No valen trozos, no valen cuentos En este mundo no hay por venir Hasta vine gracia de compuesto Ya no me quieren ni cocinar Y me amenazan cada momento Porque el día se va a cansar Fugilazo, fugilazo, fugilazo Para poder vivir Tentos el enga con la chaucha Están matándome por venir Fugilazo, fugilazo, fugilazo Para poder vivir Se cansa uno mirando al gato Fugilazo, fugilazo, fugilazo Para poder vivir Jaleo pa' aquí, jaleo pa' allá Jaleo pa' aquí, jaleo pa' allá Fugilazo, fugilazo, fugilazo Para poder vivir Fugilazo, fugilazo, fugilazo Fugilazo, fugilazo Fugilazo, fugilazo Para poder vivir Fugilazo, fugilazo Para poder vivir Fugilazo, fugilazo Fugilazo, fugilazo Fugilazo, fugilazo Fugilazo, fugilazo Para poder vivir Fugilazo, fugilazo, fugilazo Para poder vivir Fugilazo, fugilazo, fugilazo Fugilazo, fugilazo, fugilazo